¡Aleluya! 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 Mi corazón Me dirá que me da lo que yo siento y que Con la alabanza de mi adoración Es el que llanto para ti, Señor Mi corazón que me gusta Lo que yo siempre dice O la alabanza de mi adoración Es el que llanto para ti, Señor Y alabaré Y alabaré Mi salvador Cuando eres el Señor Y alabaré Adora a Dios en esta noche Adora a Dios en esta noche Y alabaré Con este canto que quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de mi adoración Es el que llanto para ti, Señor Con este canto que quiero decir Que yo te amo con el corazón Un alabanza de mi adoración Es el que llanto para ti, Señor Y alabaré Y alabaré Y alabaré Con este canto que quiero decir Y alabaré Y alabaré Y alabaré Y alabaré Y alabaré L Brennanения Que van a bendecir Sierva de Dios En esta noche Van a encantar Y siguiente canta C 해 Los que espera En que yo va Nueva fuerza Postera Chiela gloria a Dios En esta noche Atacho a ser Dios Todos hermanos Con gusto con libertad Atacho a ser Dios Los que esperan En que yo va Nueva fuerza Postera Caminando Sin descansar Los que esperan En que yo va Los que esperan En que yo va Nueva fuerza Postera Caminando Sin descansar Los que esperan En que yo va Vuelas Los que esperan En que yo va Los que esperan Los que esperan Los que esperan En que yo va 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 El que esperan En que yo va 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 Los que esperan 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 Jesús, por tus pavos, hacia mí, este día llena de gozo, llena de paz, bendición. ¡Muchas gracias, Señor Jesús, por tus pavos, hacia mí! ¡Muchas gracias, Señor Jesús, por tus pavos, hacia mí! Jesús, por tus pavos, hacia mí, este día llena de gozo, llena de paz, bendición. ¡Muchas gracias, Señor Jesús! ¡Muchas gracias, Señor Jesús! Muchas gracias, Señor Jesús, por tus pavos, hacia mí, este día llena de paz, bendición. ¡Muchas gracias, Señor Jesús! ¡Muchas gracias, Señor Jesús! Muchas gracias, Señor Jesús, por tus pavos, hacia mí, este día llena de paz, bendición. Muchas gracias, Señor Jesús, por tus pavos, hacia mí, este día llena de gozo, llena de paz, bendición. Muchas gracias, Señor Jesús, por tus pavos, hacia mí, este día llena de gozo, llena de paz, bendición. Muchas gracias, Señor Jesús, por tus pavos, hacia mí, este día llena de paz, bendición. Muchas gracias, Señor Jesús, por tus pavos, hacia mí, este día llena de paz, bendición. Y ya maravilloso Voy por el mundo, voy frente a mi amor El Evangelio, adoración Voy por el mundo, voy frente a mi amor El Evangelio, adoración Y ya maravilloso Pero a él Aquel que lo rechacen El último día No quedaron será Pero a él Quiero que lo rechacen El último día Ya no lo esperan Ay, que es labiosos Y así que Yo voy a servir a ti Yo voy a servir a ti Porque Cristo me ha presido Hoy la vida más hermosa Quiero que lo rechacen Hay ángel Y así que Hay ángel Y así que Hay ángel Quiero que lo rechacen Y así que Yo sé que hay ángel Que hay ángel Y así que Yo creo que lo rechacen Y así que Y así que Que lo rechacen Quiero que lo rechacen C'est a mi Señor Para mi e puisquQué en esta Siga adelante más la obra de Dios. Es una bendición, es la casa de Dios. Amén.